Bien, mira, a ver. Está más alto allá. Es de bacanita. Yo quería ir de este lado, ¿verdad? No sé, yo. Es la de mi gente. Ay, no. No, no, no. Me voy a ir a ir a la primera. Voy a trocar la cuidad de un periódico. Pero yo se lo voy a necesitar. No, es de un calcín. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero me lo dejé dos minutos. Ya dormí, ya dormí. Ya dormí.